Mermelada Estéreo Y continuamos con la programación de Mermelada Estéreo en directo desde nuestros estudios en la Casa de Nariño. Así es Javier, y le cuento que nuestro presidente ya tiene lista su barcasa para desfilar con las reinas el próximo sábado en Cartagena durante el popular desfile de Balleneras. Claro que sí Maritza, el presidente Santos estará exhibiendo la nueva colección Primavera-Verano Honoris Causa junto a todo su gabinete de ministros. Colección Honoris Causa Primavera-Verano 2014-2015 Las únicas prendas que convertirán tu cuerpo en el centro de atracción de la playa, la piscina, el río, el lago o si no tienes plata para salir en vacaciones, la ducha de tu casa. Colección Honoris Causa by Juan Manuel, el mejor amigo de tu piel. Son unas prendas fabulosas y nuestro mandatario estará luciendo una linda pantaloneta color mermelada y uno de ustedes queridos oyentes podrá acompañar a la comitiva presidencial en Cartagena. Así es Maritza, lo único que tienen que hacer es llamar a nuestro nuevo número telefónico 345.897.562 Extensiones 15.671 19.348 Y parece que ya tenemos un oyente. Eso fue rapidísimo. Vamos a ver quién nos llama. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, me llamo Arturo. Bienvenido Arturo, pero antes, ¿cuál es la clave para poder participar? Yo amo mermelada estéreo Eso es, pero ponle más entusiasmo querido Arturo Yo amo mermelada estéreo Yo amo mermelada estéreo Así es Arturo y presta mucha atención a nuestro concurso de hoy para que puedas estar en el desfile de balleneras junto al presidente Santos Uy, qué chévere, yo quiero estar allá Así será Arturo, porque esto es muy fácil En tan solo 5 segundos usted nos tiene que deletrear la frase A mí me gusta la marihuana para fines medicinales recreativos Una frase muy corta, así que vamos con el concurso Mucho ánimo Arturo A, M, I, M, E, G, U, F Se acabó el tiempo No, pero ¿cómo así? 5 segundos no alcanza para deletrear toda esa vaina Claro que es suficiente Arturo Tienes que practicar un poco más y volvernos a llamar Al volverlos a llamar, los llamará su madre partidada, hijo de puta Queridos oyentes, hay que practicar para poder ganar Y para finalizar nuestra emisión de hoy Los dejamos con la nueva canción del presidente Santos Que se llama La mermelada que me conecta Una tremenda mezcla de hip hop y reggaeton Esta canción y muchas más serán interpretadas por nuestro presidente Durante todo el puente festivo en Cartagena Así que disfruten este pequeño fragmento Y muchas gracias por acompañarnos Adelante, adelante Este, este Hoy es un día muy especial Maravilloso Un país conectado Está conectado 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 Mermelada Mermelada Estéreo Conectado ¿No es? Mermelada ¡Gol ¿No es? Estéreo Conectado